Dan a conocer la primera imagen de la hija del fallecido pelotero, José Fernández. ¡Ay, qué ternurita! María Arias posó para la revista People junto a su hija Penélope, quien nació el pasado 24 de febrero y de acuerdo con la bella mamá, mantendrá vivo el recuerdo del ex lanzador de los Marlins. Esa canción, como la flor.